Y nos seguimos. Y quedamos contigo, Furby. Esta pregunta es para ti, Furby. No, no, el que latina dos veces. Venga, Furby, no, no, no. Escucha esto, porque aparte es súper buen tip. ¿Cuál de estos tés ayuda a disminuir la caspa? A, té de azar. B, té de manzanilla. C, té verde. Voy con el té de manzanilla, es bueno para todo, quiero pensar que la B. MALA ELECCIÓN, FURBI. ES TÉ VERDE, PERO ¿QUÉ CREEN? NO ES TOMADO, UNTADO. O SEA, AGARRAS DE LA BOLSITA Y ENTONCES TE LO UNTA. YO NO SABÍA, PERO ES BUEN TIP PARA LA CASPA. YO CREO QUE LOS DE DENVER ESTÁN PIDIENDO QUE SUBAMOS MEDIO. NO, 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 NO. NO, 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 NO. MEDIO MEDIO, MEDIO. MEDIO, MEDIO. MEDIO, 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 FURBI. FURBI, QUE PARA QUE ME ME BASAN LAS PANTERAS. ESO ES RUDESA INNECESARIA. AJA, YO TAMBÉ LO DIGO. ESTÁS LISTO? NO, NO ESTOY LISTO. AHORA VAMOS A... HÍJOLO. SILENCIO. SILENCIO. ESO ES MÁS TORTUOSO, ¿NO? ¿QUÉ ES? ¿QUÉ ES? ES BUENO PARA DESPUÉS DE ESTO. OYE, PERO A VER, TE DA RISA LOS TOQUES. NO, NO, NO. COMO QUE LOS DISFRUTÓ, NO. SÍ DA RISA LOS TOQUES. LOS DISFRUTADAS. A VER. HUELE COMO A POPOYA ESTE FUCCIO AQUÍ, EH. YA HUELA A POPOZITA AQUÍ FUCCIO, NO PUEDE SER. A VER, DIABLITO, A VER, A VER, A VER, DIABLITO, A VER SI LO SABES, SEGURAMENTE SI LO SABES. EN DÓNDE NACIÓ MICHAEL JACKSON? AY, QUE PASO. EN NAPPERVILLE, ILLINOIS? EN GARY, INDIANA? O EN APPLETON, WISCONSIN? EN LA A. EN ILLINOIS? SÍ. EN NAPPERVILLE? SÍ. EN NAPPERVILLE, ILLINOIS? SÍ. EN NAPPERVILLE, ILLINOIS, 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 ILLINOIS. EN NOMBRE, ILLINOIS. AY, AY, AY. AY, AY. AY, AY. AY, AY. AY, AY. SE QUEDÓ ROCO. AY, AY. SE LOS VAN NEGROS. AY. AY, AY. AY, AY. 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 ACUERDAN DE GARGAME. AY AY hacemos. AY AY. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos con otra! ¡Rápido! Fulmi, de estos tres elementos, ¿cuál ayuda a bajar la presión arterial? A, agua de coco. B, tomate verde. C, chayote. Ay, Dios. Yo creo que la A, el agua de coco. ¡Correcto! Sí. Oye, entonces, no puedo creer. ¡Ganó el diablito! ¡Venga! ¡Ganó el diablito! Oye, sí, ganó el diablito. ¡2, 3, 2, 3, 2, 3! ¡Ganó! Yo gané, ¿no? Sí. ¿Nos despedimos así con el diablito? Ay, sí. ¡Ay, sí! Igualmente. ¡No! ¡Y tú 3, 3! A ver, miren, mi tu vos, mi tu vos, escuche. ¡Ganá! ¡Gan duele! ¡Gan duele! Muy bien, muy valiente.